Lo demás hay un vídeo de un político por ahí que he compartido en Twitter, un político del PP, en el que explica claramente, clara y detalladamente por qué no apoyan o por qué han retirado esa enmienda que había presentado Ciudadanos para proteger a la Liga de Tebas y su acuerdo con CVC. De esto os hablaré mañana más tranquilamente, pero es que hay mucha miga y mucha tela que cortar. Básicamente el político lo que le ha dicho es que no pueden ponerse ni a favor ni en contra de la Superliga porque ese es un tema que se está juzgando ahora mismo en Estrasburgo y que lógicamente ahora mismo tú no puedes dar una opinión como representación política de una cosa que está siendo juzgada, ¿me entendéis? Y ha sido tan soberbia la respuesta que lógicamente ha dejado al otro grupo político, a Ciudadanos, como el culo porque básicamente se están metiendo en un área que no deberían tocar por lo menos de momento. Llegará algún momento, llegará algún día en el que al final, ya os digo yo, ya lo veréis que al final veremos cómo se tienen que posicionar unos y otros a favor o en contra y me da a mí la sensación de que va a ser en contra, pero bueno, en cualquier caso de momento lo importante es que la Liga de Tebas ha quedado tirada, ¿por qué? Porque si no existe esa enmienda de respaldo del gobierno, ¿vale? A que el acuerdo de CVC vaya adelante, ¿vale? Porque esto era una cosa, lo de los derechos comerciales, digamos que tenía que ser potestad de la Liga y no de los clubes, si no hay ese respaldo del gobierno a que sea la Liga la que gestione los derechos comerciales, CVC puede retirar y pedir indemnización, retirar el acuerdo que ha firmado con la Liga, pedir indemnización milmillonaria a Javier Tebas y además éste responder por determinados delitos, porque lógicamente habría hecho algo completamente ilegal como es negociar acuerdos comerciales sin contar con los clubes, que es manifiestamente ilegal, así que por lo menos que sepáis que por ahí va la cosa. A mí el vídeo de este político me ha parecido soberbio porque la respuesta que ha dado ha sido magnífica.